Buenos días, ¿qué tal estáis? Madre mía, estoy ya en el ecuador de empezar a ser R2. Vengo de un fin de semana lleno de muchas emociones. Fue la despedida de los R4, hablé mucho con los adjuntos del hospi, con compañeros... Y esto está aquí ya, chicos, qué rápido ha pasado el año, qué vértigo me da y qué sensación tengo de que necesito aprovechar la residencia a tope porque ha pasado un año y sí que es verdad que noto la evolución mía, tanto personal como formativa desde que empecé, pero es que me queda todavía tanto que tengo que aprovecharlo, vamos, a tope. Y esta semana es de esas de las que tengo mil cosas, dos guardias, una tarde del centro de salud y luego este fin de día me voy a Londres, que compramos los vuelos hace ya un montón porque estaba súper barato. Y bueno, es verdad que ahora con el buen tiempo que hace aquí tengo cero ganas, pero bueno, una cuando ya esté allí será otra cosa y nada, sigo rotando en neumo de momento y estoy desayunando que me voy y en verdad voy tardísimo. No tendría que estar hablando así con vosotros del tirón, pero bueno, no pasa nada. Bueno, tardísimo, ¿no? Lo que pasa es que voy a tener que comer súper rápido. Así que nada, a ver qué tal va esta semana que es muy movida. En realidad ya habían dado el pase. La gata la tenía guardada en el armario, pero como hoy no ha venido a mi ajunta me he tenido que poner una camiseta del pijama encima porque no tenía la llave. Y hoy estoy con otra médico, así que nada, ahí vamos. Hoy de mis rodaciones quería comentar que este vídeo está en colaboración con Hellfrey. Ya sabéis que colaboro con ellos desde más o menos enero, febrero y de vez en cuando me pido algunas cajitas porque la vida de Resi, en fin, es un poco ajetreada. Os voy a dejar en el link de la descripción de la caja y aquí también recordando el código de descuento que es hasta 70 euros en los cuatro primeros pedidos. Y vamos a hacer juntos el unboxing de todo lo que me he pedido porque esta vez han sido cosas así un poquito distintas que me hacía muchísima. Esta vez, estas son las recetas que elegí, las cogí rápidas y fáciles y bajas en calorías así para que fuera un poquito más light. Bol de quinoa con falafel, wok de fideos con tofu y espinaca, madre mía, qué pintaza. No sé ni cómo se llama esto, pero tenía una pinta genial. Iñokis con vinagreta de bacon, madre mía, viene todo como siempre metidos en su bolsita sin nada a la receta. Y todo muy bien guardado del calor aquí metido en el frío. Todos los ingredientes son súper naturales y vienen directos de la huerta a casa. Y es genial porque este mes estoy teniendo un montón de ajetreo y es que no estoy podiendo ni ir al supermercado. Estaba sobreviviendo literal con lo que tenía en el frío. Lo que tenía en el frío. Y esto ya es otra cosa, ya está todo mucho más organizado. Y hoy sí me han antojado los ñokis, así que vamos a ello. Lo voy a emplatar, que esto tiene una pinta que te cagas. Este es el resultado final. Qué pinto. Y nada, me voy a poner a ver un capítulo de La Reina Carlota porque como que me he enganchado bastante. Y pues así aprovecho mientras... ¿Cómo? Me encanta. Camino del centro comercial de Arios a comprarme algo de abrigo porque he visto aquí hoy hace 29 grados. En Londres 15 de máxima. O sea, tengo que llevarme algo para complementar los looks porque no tengo nada de ropa de abrigo. Se lo llevaron mis padres a casa porque no tenía hueco para la ropa. Así que... Con esa estamos. Ya estoy entrando por la puerta. Acción actual que estoy súper perdida hoy. Esta americana me he comprado. Creo que es un acierto, es un fondo de armario. La verdad que no me la quise comprar en otoño porque la tenía todo el mundo, porque... No sé, era como más bien un capricho. Pero ahora que no tengo nada, pues ya está, me la dejo de fondo de armario y tal. Y aquí antes puse una lavadora. Bueno, y acabo de lavar esta camiseta a mano porque me la quiero llevar también y... Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Y nada, me la quería llevar a Londres y como me la he sudado durante todo el camino, pues nada. La he lavado y ya está. Y ahora me he puesto la ropa para ir al gym. Que me voy al spinning, que llevaba una semana sin ir. Para variar si me había caído la blazer. Pero es que soy un puto desastre. Qué bonita es. Buenísimo. Y como siempre me pongo a fregar antes de salirme e irme al gym. Porque así cuando llego pues ya se ha secado. Sí, qué maravilla, qué bienvenido a pasar a la clase de espirina. Han puesto unos temazos, que yo estaba súper motivada. Cantando y todo. Mientras ya llego a casa, duchita, cena. Y a ver un capítulo de la reina Carlota que estoy viciada. Viciadísima. Guau, mirad mis cenitas. Son sardinas, patata cocida, huevo duro. Esto es queso fresco, aguacate, maíz y debajo tomate. Que no se ve. Que lo tengo que remover todo. Me encanta. Sanito, sanito. Y de postre yo creo que me acabo de hacer unas fresas con yogur. Me apetece un cosa fresquita. Porque es que hoy hacía un calor tremendo. Al final en un vasito. Buenos días. A las siete y media ya estoy vestida. La verdad que no sé por qué me va a dar por ponerme mi camisa de lino. Pero bueno. Porque de manga corta se me daba la sensación de que hoy hacía más frío. He estado recogiendo un poco la ropa. Todavía me queda alguna. Porque claro, esta era la camiseta que me iba a poner. Preparando la ropa del Deku. Porque hoy tengo guardia de Deku. Pero es que también tengo un curso obligatorio de la unidad docente. Estos cursos deberían de ser en horario laboral. Vale. Ahí lo dejo. Pero lo tenemos por la tarde. Así que bueno. Nada. Se viene un día movidito. La verdad. Porque claro. Salgo de rotar. Que normalmente salgo dos y media, tres. Me vengo como corriendo. A las cuatro tengo que estar en la unidad docente. Y a las ocho tengo que estar en la guardia. O sea, no voy a parar en todo el día. Tengo que venir a mi casa por la mochila y tal. Que la voy a terminar de preparar ahora. Para la guardia. Pero eso es lo que os cuento hoy. Movidita. La cosa también. Y sigo viciada a lo que os conté del bizcochito. Así que guau. Está buenísima. Al final me he cambiado porque me he asomado por la ventana y me ha dado calor. En fin. A veces una chica es un poco indecisa. Y de postre. Fresas con yogur y chía. Y el último capítulo. Bueno, al final he decidido parar la serie porque no me iba a dar tiempo a verla. Que me voy sobre las tres y media. Que a las cuatro tengo charla obligatoria de la unidad docente. Hasta las seis más o menos. Y a las ocho tengo guardia de ambulancia. Y lo que estoy dudando es si llevarme ya todas las cosas de la guardia. Porque no sé si luego subir. Luego volvería a otro sitio. En fin. Estoy un poco dudosa. Pero claro, no me ir vestida ya de la guardia a la charla. Entonces, no sé si me cogen la mochila. Con la sábana y todo. Porque me tengo que llevar la sábana allí. Así que estoy dudando. ¿Qué hace? No sé si me da tiempo. Porque si al salir de la charlita dicen de ir a merendar a la chisquería. Que me encanta. Pues igual voy. Pero no sé. Ahí he cogido cita para hacerme las uñas mañana. Que tenía ganas. Las tengo así larguitas. Que siempre se me parte. Las tengo súper débiles. Y para ir a Londres, mona. Aquí están mis niños. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Acabo de llegar a casa. La charla de la unidad docente ha sido de ventana única. En plan de para la bolsa. Cuando terminemos. Como para que todo lo que vayamos haciendo ahora. De cursos con acreditación y tal. Reconocida. Lo vayamos metiendo. Y hemos salido a las 6. Y luego nos hemos ido a la chisquería. Yo he sido la única que se ha comido un truco de tarta de queso. Es que lo necesitaba. Tenía un antojazo. Y así me iba a la guardia ya con ganita. Así que nada. Me voy a cambiar de ropa para la guardia. Que me la dejé aquí toda preparada. Con la mochila y todo. Y nada. A ver qué tal. Tengo estas ganas. Porque hace tanto que no hago una guardia de ambulancia. Que tengo estas ganas. Amazing. Ya estoy ready. Se me había olvidado lo grande que me quedaban estos pantalones. Voy con el chalequito. Y unas pintas, unos pelos. Pero bueno. No pasa nada. Porque para ir en la ambulancia. Y nada. Termino de meter las cosas en la mochila. Y nos vamos. Buenos días. Qué cara de sueño. Son las once y media. Se me olvidó. Ayer grabaron nada de la guardia. Porque quería hacer como un Reels resumen. Y subirlo al Instagram. Que ya estará subido. Así que podéis pasaros a verlo. Y claro. Una chica no puede estar pendiente de grabar para el Reels. De grabar para el vídeo. Y de estar aprendiendo en el Deku. O sea que no. No pude con tanto. Y demasiado. O sea el Reels. Eran tomas de segundos. Y es que se me olvidó. O sea. Se me olvidó. Completamente. Pero bueno. La verdad que fue una guardia súper tranquila. Me tocó con un adjunto súper apañado. Que no había estado nunca con él. Y tuvimos menos avisos de lo habitual. Estuvo muy bien. Muy muy bien. Y voy a ir a nadar. Y de que termine de nadar. Voy a ir a hacerme las uñas. Que tenía cita. Y ese es mi plan. Sí. Me he puesto las armas para ir a nadar. Porque por la tarde como tenía centro de salud. No podía. Y me diréis. ¿Por qué tienes centro de salud por la tarde? Pues mirad. Es que esta chica es tonta. Los Deku ya sabéis que son guardias que se ponen a posteriori. Pues yo esta semana tenía guardias jueves. Centro de salud el miércoles. Y se me olvidó que tenía el centro de salud el miércoles. Y me puse Deku el martes. Pero bueno. No pasa nada. Por una vez. En la vida. Estaré muerta cuando termine esta semana. Pero bueno. Ready. Ya con la ropa. Y el bañador debajo. Nos vamos. Ya he llegado a casita. Me ha sentado súper genial. Nadar. He tendido aquí un poco las cosas. Y a la una tengo la cita de las uñas. Espero que no sea más debilitado mucho del agua. Madre mía. Qué cara de sueño. Y las gafas y todo apretado. Y me voy a tomar un café rapidito rapidito. Que no me lo he tomado antes. Y me voy a ver cómo queda el resultado. Día completo hoy. Bueno. Hoy me voy a sentir bastante productiva. Solo por el hecho de haber ido ya al gimnasio. Que leche. Este mes está siendo una locura. Y no puedo casi ningún día. Y así estamos. También organizando un poco outfits. Que no sé muy bien qué llevarme a Londres. Porque es que voy a Londres. Y luego el siguiente fin de hoy voy a Oviedo. Y en los dos sitios hay como la misma temperatura. Y aquí la gabardina. Y estoy un poco lost. ¿Perdida? Muy perdida. Tengo que hacer la división de cosas que tengo de manga larga. Tanto para Oviedo como para Londres. Y entonces depende un poco de los planes que vayamos a hacer en cada sitio. Yo siempre que voy de viaje me gusta ir mona pero cómoda. Entonces claro. Me voy a llevar las cosas monas a Londres. Pero algo me tendré que dejar para Oviedo. Así que así estoy. Dudando. Estas hechas. Súper monas. Luego os la enseñé mejor. Me voy para casa que me tengo que hacer de comer rápido. Para esta tarde. La verdad que me ha parecido un poco caro. Me han costado 21 euros. 21 euros la uña. Yo otras veces me la había hecho por 10. Pero bueno. Espero que me duren 3 semanas por lo menos. Me apetece. El tepan kanjin de pollo con tirabeques. ¡Voilá! ¡Madre mía! ¡Qué ganas tengo de probarlo! Me ha salido a dar. Este me lo guardo para otro día. ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo huele! ¡Oh my God! ¡Buah! ¡Buenísimo! Cuando se inicia el ordenador os contamos. Nosotros como somos la primera generación de residentes que hay en nuestro centro de salud, pasamos la consulta de no demorable junta. No demorable es como eso que llega el paciente en ese día y se le tiene que atender al momento. Es como si fueran una especie de urgencias, pero no son urgencias como tal, sí, sino que en ese momento se le tiene que ver por lo que sea. ¿Qué suele ser casi siempre? Pues la última vez que estuvimos era todo síntomas de alergia. O sea, con urgencia, urgencia como tal, pues no es. Infeccion de orina. Y hay gente que se confunde y se piensa que es para renovar recetas pistano. Y para la baja laboral tampoco. Pero bueno, aquí estamos. Al echar la tarde y lo bueno es que la pasamos juntas. Pero lo normal es que la tuviéramos que pasar con un R4, pero como estamos todas, pues juntitas. ¡Tarde suplada! ¡Mamoros! Hemos vuelto del centro de salud, qué pelo. He estado hablando con mi tutora sobre qué casos podemos también, bueno, puedo hacer para las emergencias de Valencia. Y al final creo que ya tenemos uno, así que estoy encendiendo el ordenador para pasárselo. Porque es un caso que yo trabajé ya sobre él en otra cosa. Pero no lo he presentado en ningún sitio, entonces me puede valer. Y me voy a hacer la cena. Y me voy a hacer algo de HelloFresh. Tengo antojo, creo que el bol de quinoa. Ya lo tengo aquí todo preparado. Que es para dos días, pero es que yo creo que me lo voy a comer todo esta noche porque tengo un hambre. A ver cómo me queda. Y qué tal el resultado. El resultado. Esto es una cantidad gigantesca, así que creo que me va a sobrar al final. Pero bueno, mirad qué pinta, ¿eh? Me muero que ganas de probarlo. No sabéis lo feliz que soy ahora mismo. Me he mezclado todo. Ya se ha deshecho el look perfecto de comida. Se me ha anochecido de Nando. Mirad, está gorda lo que ha hecho. Comérselo todo. O sea, me duele la tripa y todo, ¿eh? Es que no puedo. O sea, a mí me ponen delante la comida y yo engullo. Qué desastre. ¿Verdad? Que dolor de tripa para dormir. Paso al mejor momento del día. A leer. Que es que nunca tengo tiempo. Y voy así, más o menos. Hasta mañana. Buenos días. Qué cara de sueño. Jueves. Guardia. Mi desayuno. As always. Bueno, como siempre hasta ahora, la verdad. Ya me he quedado sin plátano maduro. Así que nada. Vaya semana. Creo que está siendo tan agitada que no me he dado tiempo a enseñaros nada. Pero bueno, aún así estoy haciendo un montón de cosas de provecho, entre comillas. Y a veces no salgo grande. Bueno, os cuento. Mis padres nos dedicamos a la agricultura y la ganadería. O sea, a hacer aceite, ¿no? Y tienen campo y también tienen algunos cerezos. ¿Qué pasa? Que pone lluvia y si llueve, pues las cerezas se rajan y se estropean antes. Y ellos querían traerme las pocas cerezas que habían cogido tempranas aquí a casa. Así que si ellos iban a venir a verme el viernes, que estoy saliente. Y... ¿Qué te iba a decir? Y me las van a traer y así me ven. Y ya, pues, al día siguiente me voy a Londres. Comidita preguardia. Ya estamos por aquí. Hoy va a venir una R0 conmigo a estar un ratito en la guardia para ver cómo funcionamos aquí. Así que a ver qué tal el día. Hoy está lloviendo y tengo esperanza en que no venga mucha gente. O bueno, no que no venga mucha gente, sino solo quien de verdad lo precise. Bueno, son las 5 y cuarto y no lo quiero decir muy alto, pero mirad. Esto no es lo habitual. Para nada lo habitual. Muy contenta, porque las últimas guardias han sido horribles, en plan de no parar. Mucha, mucha gente, mucha, mucha gente. Y bueno, ahora mismo puedo respirar tranquila. Y de hecho creo que iré hasta por un cajecito así, con la calma. Que esto no se puede hacer siempre, así que hay que gozarlo. Y la R0 que decía que iba a venir a ver la guardia todavía no ha venido. Así que no sé si vendrá en algún momento. Seguiremos informando. Acabo de sacar el pijama a la R0 que viene ahora. Son las 7 y cuarto. Ando por la puerta de casa. Me olvido informaros de más. Que nada, que vino la R0, súper guay. Estuvo dos horas conmigo, como de 7 a 9. Creo que os lo conté cuando llegó. Y nada, muy bien. Le gustó el hospital. Creo que vale ser el hospital. No sé al final qué pasará. El centro de salud y tal. Y nada, estuvo bien. La tarde ha sido súper tranquila. Pero luego la noche, es verdad que cuando ya me he despertado, pues ha complicado un poco. Cosas un poco complicadas. Esto es que me los llevo del hospital porque me gustan los plátanos muy maduros. Y allí están muy verdes. Entonces me los traigo y me los maduro en casa. Y eso. Y voy a sacar algunas cositas que tengo sucias. El pijama para lavar y eso. Y la verdad que, bueno, ya ha estado bien la guardia. Me siento súper despierta ahora mismo. Que es lo que me pasa siempre que me toca dormir en el primer turno. Y la verdad, creo que voy a comer algo. Fresas con yogur. Para que no se me pongan malas las fresas. Y voy a probar suerte a ver si me renuevan el pasaporte. Pues yo tengo la cita a la 1 y media. Yo lo que quería era salir de la guardia, dormir, luego levantarme, ducharme, ir a renovar el pasaporte. Pero como al final van a venir mis padres a verme, pues no sé muy bien qué hacer. Así que voy a comer algo y voy a ir a intentar renovar el pasaporte. Que está cerquita, más o menos, de donde yo vivo. A ver si me lo pueden hacer antes de cuando tengo la cita. Espero. Situación actual. Vine, no me pudieron adelantar la cita. Entonces me he venido a la hora que me tocaba. Se ha caído el sistema y vamos con casi una hora de retraso. Y aquí estoy mis padres esperándome. Pues nada, ya tengo el pasaporte. Qué ilusión. Han estado una hora esperando. Pero bueno, ya está. Voy a haber dormido un poquito más. Si no hubiera venido, primera hora de la mañana. Y si no se hubiera caído el sistema. Pero bueno, la vida es así. No la he inventado yo. Y ahora han venido mis padres para comer conmigo. Traerme algunas cositas. Y también me han traído cerezas. Porque tenemos cerezas en casa. Y han traído una caja para mí y otra para mi tutora. Así que voy a ver si mi tutora está todavía por ahí. Para acercarme y dársela. Y regalársela. Me están esperando ya mis padres. Porque claro, les dije que vinieran como cuando yo terminara de hacerme el DNI. Pero como ha ido con retraso. Pues nada. Hace un díazo hoy. Genial. Pero bueno, bueno. Madre del amor hermoso. Y esto es de mis papis. Bueno chicos, ya estoy por aquí. No sabéis la que me ha caído mientras hacía spinning. Menuda barbaridad de lluvia. Me he duchado hasta mañana. Me voy a tener que volver a duchar ahora. Y nada, aquí estuve comiendo con mis padres. Me he quedado muy plof. Como muy tristecilla. No sé. Y luego terminando de montar el vídeo. Me he dado cuenta de que ha sido un desastre total. Mi vida conforme se va acercando más R2. Estoy más ocupada. Y tengo menos tiempo de hacer las cosas. Pues de la forma en la que a mí me gustaría poder hacerlas. Siento como que no lo hago todo lo bien que me gustaría. Pero bueno, lo seguiré haciendo mientras pueda. Y nada, voy a despedirme por aquí. Que voy a cenar. Lo que me sobró el otro día. De uno de los platitos de HelloFresh. Me muero. Y os recuerdo el descuento que tenéis por aquí. De 70 euros de descuento en los cuatro primeros pedidos. Que lo aprovechéis. La verdad que yo estoy encantada. A mí me encanta. Y además que me ahorro ir calentarme la cabeza pensando que voy a comer. Y calentarme la cabeza en ir al súper. Que siempre que voy me olvido algo. Además de que los precios del mercadón están carísimos. Pero bueno. Así que nada. Me voy a comer. A ducharme, a descansar. Y nos vemos muy 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 pronto en otro vlog. Chao, chao.